Así es, vamos a más información. Vamos, 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 vamos. Y bueno, en noticias de última hora, el presidente López Obrador señala que no asistirá al informe de Norma Piña y tampoco va a asistir el ingeniero Roberto Martínez. ¿Por qué no vas a asistir, Roberto? No, pues no, no me quiero acercar a Norma Piña. ¿No te quieres acercar? ¿Por qué? Te van a robar mi cartera. Te van a robar la cartera. Y pues bueno, el presidente López Obrador causa revuelo en esta última información, en noticias de última hora. El día de hoy el presidente señala que no asistirá al informe de la ministra Norma Piña y el presidente López Obrador señaló que no asistirá el día de mañana al informe de labores de la ministra Norma Piña y acudirá la secretaría de Gobernación, María Alcalde Luján, a pregunta expresa. El presidente dijo que la encargada de la política interna del país asistirá en su representación. El mandatario ha sostenido diferencias con el Poder Judicial y en los últimos días con la presidenta de la corte, Norma Lucía Piña, sobre todo ha criticado que aceptó entregar los 15 mil millones pero que al final pues se terminó rajando, ¿no? Y la derecha, si asiste el presidente corrupto, si no asiste, pues también Roberto. Y de esto vamos a hablar, agradezco que compartan el video, que le den manita arriba y por supuesto que se suscriban a este canal. Estamos muy contentos de traerles la información aquí y en vivo y en directo. Es bien fácil lo que está ocurriendo, el presidente no se siente cómodo. Esta es mera parafernalia política, ¿para qué va a asistir el Poder Ejecutivo cuando efectivamente está la Secretaría de Gobernación? Y ojo, no quiere decir que el presidente no pueda asistir o no deba asistir. Es que hay una coyuntura especial que se está formando entre el Ejecutivo y el Legislativo. La tensión entre estos dos poderes es más que evidente al paso de las semanas. Hay que decirlo, Norma Piña mantiene secuestrado, no hay otra manera de decirlo, que lo describa de la siguiente manera, pero ha secuestrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué dice el presidente? Son unos hipócritas porque de buena manera vemos a Norma Piña que mantiene las prácticas pianistas. Dice el presidente, dicen que ustedes no necesitan los 15 mil millones. Bueno, adelante, dónenlo a la gente más necesitada para que se les entregue en seres domésticos, para que apoyen al pueblo y que cambie la percepción que tiene el pueblo hacia ustedes. Porque si bien ustedes pueden argumentar que darle el dinero no es legal, pero sí es una cuestión de moral y de principios. Y pues resulta que la INES Potisec se amparó de inmediato estos fideicomisos, estos fideicomisos que equivalen a 15 mil millones de pesos. Imagínense, ahora entendemos, Roberto, por qué querían el poder estos cínicos. Ahora entendemos por qué ellos estaban en contra de la transformación. Claro, y pues bueno, vemos esta situación que se da, para nada es de sorprendernos, porque en primer lugar el presidente no es hipócrita, es pública esta diferencia que mantiene con la Suprema Corte de Justicia, y no es porque simplemente el presidente quiera imponer sus órdenes a este poder que es autónomo, el poder judicial, sino que vemos cómo ellos han estado al servicio, en este caso Norma Piña, de los delincuentes más grandes del país, de todos los corruptos que han sido a lo largo de estos últimos sexenios, donde Norma Piña les otorga su libertad, les otorga amparos para que no sean detenidos, donde Norma Piña les libera sus casas, descongela cuentas. Bueno, en fin, ellos están al servicio de quien pueda pagar sus honorarios. Y pues bueno, vemos que ellos abiertamente declaran o demuestran que cualquier persona que haya cometido un acto de corrupción, pues ellos lo pueden liberar. Ahí está Norma Piña, que puede otorgarle estos servicios. Entonces, el presidente sabe toda esta situación, su eje principal del presidente ha sido combatir la corrupción, y vemos un poder judicial que le sabotea toda esta situación, pues obviamente el presidente para nada va a estar contento. Entonces, si tú tienes una diferencia con una persona y pues ella te invita a su fiesta, pues obviamente no vas a ir. Entonces, este es el caso del presidente, que no es hipócrita y pues no va. Entonces, por otra parte, también vemos el presidente que no se presta a este tipo de situaciones donde él podría quedar expuesto a que personajes del preanato le lleguen a hacer frente y le digan algo que sea mediáticamente desfavorable. Entonces, vemos que el presidente nunca se ha prestado a este tipo de situación, sabe su lugar, se da a respetar. Y qué mejor razón o qué mejor situación de no ir. ¿Para qué me expongo a que me falten el respeto y pues yo quede callado porque no me voy a rebajar? Entonces, vemos cómo a la derecha está esperando cualquier distracción, cualquier situación donde pueda encarar supuestamente el presidente, quien más que nada encarar es llamar la atención y ellos generar un beneficio político, ¿no? Sí, es un bloque de contención permanente que se ha formado entre estos dos poderes. Efectivamente, lo que menciona el ingeniero aquí es muy importante porque no es la primera vez que lo intentan hacer. Cuando le entregaron el premio a Elena Poniatowska, también querían que fuera el presidente, pero no, no, dice, yo no me presto a esta situación. Y efectivamente hay un grupo de porros siempre, siempre. Y no es que el presidente no pueda asistir o que digan, es que el presidente tiene miedo. No, el presidente no tiene miedo. Simplemente que con cobardes de esta magnitud no se junta. Su lugar del presidente está con el pueblo. Antes tenían el aparato de 10 mil, 10 mil elementos de la Sedena que estaban resguardando al presidente, el Estado Mayor Presidencial. Y eso lo quita el presidente. Vámonos. Se sentían estrellas de rock, ni que fueran... Ni Obama tenía ese equipo de seguridad, imagínate, para que veas cómo estaban ensimismados estos personajes. El comentario que hace la derecha también es lascivo con respecto al presidente de la República. Los agravios son renuentes en un Estado donde impera la libertad de opinar. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Es un tema de calidad moral. O sea, si Norma Piña decide no entregar, está bien. Sino que la moral del presidente dice no me junto con hipócritas. Con la derecha no me rodeo ni a la esquina. Capaz le roban la cartera al presidente o le vuelan el yeta por ahí, ¿no? Ya que están son tan codiciosos que no les queda nada que podrían llevarse el yeta. Entonces dice el presidente no me arriesgo, es algo innecesario, pero obviamente el gobierno estará representado por Luisa María Alcalde. Y ya. Fin tan tan del asunto. ¿Para qué? Bueno, si no hay respeto entre Norma Piña y el Ejecutivo, ¿para qué? ¿Para qué? Si Norma Piña no respeta al presidente, no respeta a la nación y aparte son unos mentirosos hipócritas que conste, porque la derecha se ufana siempre de yo ayudé el presidente que decía no dejan ayudar allá en Acapulco. No era ese el reclamo y el presidente les da la oportunidad. Vayan y donen ustedes de los 15 mil millones que se quieren robar. Híjole, ahí si no les gustó. Pues es que el presidente está militarizando Acapulco y por eso no puede ayudar la derecha conservadora. Pues resulta que ahí está, se las puso en bandeja de plata y dice no, pues siempre no. Y Lainas Fotisec respondió por Norma Piña. Así que ¿a qué va el presidente? Digo yo. Sí, más que nada también como bien lo dices ¿a qué va? Va a perder nada más su tiempo porque este tema se trata de un informe de Norma Piña pues yo me pregunto ¿qué va a informar? La verdad no tiene un resultado que digas que se le aplaude o algo así. Lo que ella va a hacer pues prácticamente es un show. O sea, ellos no han tenido llenadera a lo largo de estos últimos años y pues ¿qué va a reportar? ¿qué informe va a dar? Los gastos que tienen honorosos en el Poder Judicial, los viáticos que se dan, los cobros que le hacen a estos delincuentes vemos también que aparte que están al servicio de los delincuentes no tienen llenadera Norma Piña y estos personajes estos ministros que también están al servicio del prianato o sea, si hoy el presidente pone una reforma se aprueba y todo de inmediato el PRI y el PAN ¿qué dicen? Es inconstitucional lo vamos a llevar a Norma Piña le damos su billetito inmediatamente Norma Piña dice sí, tiene razón el PRI tiene razón el PAN la reforma de la Guardia Nacional pues se tiene que tumbar ¿por qué? porque ya no los ordenaron los del PRI y el PAN entonces vemos esta situación no tienen nada que informar definitivamente Norma Piña y pues bueno vemos que ellos se dicen ser muy muy del lado del pueblo pero definitivamente no lo son así es Roberto y bueno ¿qué te parece si vamos a más información? vamos vamos a más gracias gracias